Hola, ¿cómo están? Yo soy Lani Guaitas, I'm Akutu of Luxury Worker Design y les voy a picar algo súper sencillo. He visto que muchos, en su gran mayoría, hemos cometido error en el principio, como sea, de cómo hacer una nariz y los errores que se cometen. Tienen que explicarles qué es lo que no se debe de hacer. Aquí hice un ejemplo básico, muy básico, de qué es lo que la mayoría hacen y lo que se debe de hacer. Para empezar, cuando hacemos una nariz, tiene procesos. Primero tenemos que acercar la forma a lo que es, con algo duro, yo lo hago así, para delimitar la forma. De ahí ocupamos las gomas suaves, que es como yo lo ocupo, yo ocupo cerrar. Que me van a ayudar a moldear y darle más figura y volumen real a lo que es mi nariz o lo que esté moldeando. En este caso les voy a enseñar el error tan común que cometemos, o que llegamos a cometer en su momento, y que no deben de cometer. Una es hacer la forma como tal, como un triángulo. Esta nariz empezó así, pero para eso no tenemos que dejarla así, tenemos que empezar a darle forma y empezar a copiar lo que es una nariz. Pero para eso tienen que aprender a no dejarla así, no dejarla como un vil triángulo y otra. Cuando hacemos los hoyitos, las fosas nasales, no solamente le hacemos el círculo y así los dejamos. Tenemos que empezar a dar la forma, lo que es la parte inferior de la nariz. Para que no quede así totalmente lo que es el triángulo con los orificios nasales. Con las fosas nasales. Bueno, esos son los más comunes que he notado. Aquí les voy a explicar qué es lo que pasa. Tenemos que también delimitar en la forma sobre los laterales de la nariz. Tenemos que marcar los laterales suavemente, como si fueran pequeños bultos de la nariz. En este caso, en la forma más sencilla que he visto que cometen, solamente lo dejan así. O en su caso, lo que hacen es, le hacen el círculo y le hacen un super orificio nasal. Y ya queda así, muy bruto, muy brutalmente hecho. De este lado también lo hacen. Y queda así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Una nariz así se ve demasiado falsa y no se ve con un buen terminado. Bueno, es normal, suele pasar cuando estamos aprendiendo, pero hay que empezar a quitar esos malos hábitos que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es, para empezar, esta es la primera forma que estamos haciendo. Tenemos que empezar a delimitar dónde va a empezar la parte que nos va a unir con el principio del labio y con el final de lo que es de la nariz. En este caso, lo que hicimos acá en este paso, marcamos, delimitamos y dejamos aquí un ligero bulto. Y con nuestra goma suave, hicimos ligeramente el orificio. Tampoco lo marcamos así, porque he visto que también empiezan a marcar aquí como esto. Entonces queda así plano, demasiado feo, y el orificio se ve muy mal. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo suavemente. Déjenme enfocar aquí. Suavemente. Y dejar que se unan estas cosas. También aquí, hablando del lado, cómo se ve la nariz. Cómo lo hacen siempre es, ya saben, el triángulo. Y entonces cuando hacen los círculos así feos, ni siquiera le dan esta unión suave que une la anatomía natural de la cara. Solo lo dejan así. Entonces, en este caso, en esta, en la segunda. Obviamente todo depende de qué tipo de nariz vamos a recrear. Pero bueno, en esta lo que hicimos fue hacer el orificio. No dejarlo totalmente como un triángulo, sino empezar a darle un realce a la nariz. Suave. No lo dejamos como un orificio, sino lo dejamos más alargado. Y empezamos a unir suavemente con los bultos laterales de la nariz. Muy suave. En esta parte, no lo dejamos tampoco totalmente cuadrado. Lo que hacemos es hacer... Unimos ligeramente para realzar la punta de la nariz. Si se dan cuenta, miren, aquí le estoy dando más detalle que acá. Entonces, el realismo o el buen modelado de nuestro rostro va a depender del tiempo que le estamos dedicando y los detalles que empecemos a observar en la anatomía natural de la cara. No forcemos la anatomía. En la anatomía solamente nos va a dar. Solamente hay que aprender a observar cómo va cada cosa. Aquí, miren. Es cuestión de darle muy suave. Estas puntas de goma me encantan a mí, pero son solamente para dar detalles. La gente lo escupa como para hacer desde un principio los orificios, a marcar la cara. Eso no te ayuda mucho porque es demasiado suave y no te denota, no deja marcar de un principio, delimitar los límites de los ojos, nariz y todo eso. Entonces, hay que dejar bien en claro en qué parte termina la nariz y en qué parte empieza. Esto es un ejemplo muy, muy básico, súper sencillo de un tip que te puedo dar cuando estás modelando una nariz. Más adelante voy a estar subiendo sobre cómo modelar una cara, cómo modelar una boca y más sorpresas que tengo que preparar para ti, porque también estoy preparando un curso básico sobre las cosas que debes y no debes de hacer desde un modelado sencillo. Espero que te sirva este pequeño tip de cómo hacer y qué no hacer en una nariz. Si no hay preguntas, soy la K2LUXEBECADYSAN, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en Facebook y Instagram y bye bye. ¡Va! 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 ¡No para! ¡Va! Gracias.